Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la placa. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte? Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es sábado 21 de mayo del 2022, Día Nacional de la Afrocolombianidad que busca rescatar, homenajear, reivindicar y visibilizar los derechos y luchas de las comunidades afrocolombianas del país. Buenos días a nuestros oyentes, compañeros. Gloria, vale la pena destacar y recordar que el Congreso de la República ya legisló hace un tiempo y desde ese tiempo en adelante, en el año 2001, donde quedó establecido que cada 21 de mayo se realice esta celebración con el fin de resaltar su historia, destacar su cultura y desde luego analizar sus aportes al desarrollo nacional, pero ante todo mantener sus tradiciones. Además, Hernando, y con los buenos días para todos nuestros oyentes de Voces del Senado, debemos mencionar que esta celebración fue escogida porque en 1851, el presidente de esa época, José Hilario López, firmó el decreto con el cual se abolió la esclavitud en Colombia. Así es, compañeros, y con motivo de esta celebración, el senador del Partido de los Comunes, Israel Zúñiga, se pronunció. Esto fue lo que dijo. 21 de mayo de 1851, fecha de la promulgación de la Ley 21 que pone fin al ejercicio de la esclavitud en Colombia. El triunfo de la lucha de nuestros pueblos por su emancipación. Este 21 de mayo, nuestro abrazo fraterno a cada uno de aquellos hombres y mujeres que han contribuido en esta larga lucha a la búsqueda de la libertad y de la dignidad de nuestro pueblo. Un abrazo y hacia adelante. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente, jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria. La información estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Se trata de la semana del Congreso abierto y de las actividades establecidas en el sexto plan por un Congreso abierto y transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y, por supuesto, participación ciudadana. Congreso abierto, los esperamos. Sexto plan de acción por un Congreso abierto y transparente. Un plan para todos. Comenzamos nuestro resumen legislativo en el programa institucional de Voces del Senado, contándoles lo que sucedió esta semana en la Comisión Segunda del Senado, donde se analizaron y aprobaron varias iniciativas en favor y beneficio de los colombianos. Para darle más claridad a nuestros seguidores y oyentes, Gloria, es bueno mencionar que cuando hablamos de un trámite, de una gestión legislativa en una comisión, estamos hablando del trabajo que hace un grupo de senadores determinados que cumplen una función específica, como es el caso de la Comisión Segunda encargada de analizar y dar trámite en primer debate a los proyectos de ley de política internacional, defensa nacional, fuerza pública, comercio exterior e integración económica, fronteras, extranjeros y monumentos públicos. El compañero Rodrigo tiene más información sobre esta eventualidad en la Comisión Segunda de Asuntos Internacionales. Así es de que adelante, Rodrigo. En la Comisión Segunda se realizó la presentación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. La directora de la Agencia, Viviana Manrique, explica la función del ENTE. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, como sus siglas son reconocidas, APC Colombia, es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, fue creada a finales del 2011 con el propósito de gestionar, orientar, coordinar la cooperación internacional que recibe y también que ofrece Colombia hacia el exterior. Esta agencia es lo que llamamos un brazo técnico de la cooperación internacional. El senador de Cambio Radical, José Luis Pérez, señaló la dificultad de entregar las contrapartidas que exigen los países cooperantes y para ello se requiere articulación con los ministerios que sí pueden entregar contrapartidas para apoyar a los municipios más pobres. Y que los ministerios que pueden recibir contrapartidas apoyen de verdad a los municipios que están confinados difícilmente a recibir contrapartidas porque no tienen cómo, son tan pobres que no tienen cómo sacar una contrapartida. Igualmente se discutió el proyecto de ley por medio del cual se aprueba un acuerdo relativo a la adopción de reglamentos armonizados con Naciones Unidas para vehículos y partes que se utilizan en los mismos. La ponente Paola Holguín del Centro Democrático. Este tratado lo que busca es homologar los reglamentos de Naciones Unidas para los vehículos de ruedas, los equipos y las piezas que pueden montarse, utilizarse en estos vehículos. Y si nosotros adoptamos esta reglamentación se nos abre el mercado del mundo para las piezas, etcétera. La comisión aprobó un decreto de honores por medio del cual la nación se vincula a la celebración de los 450 años de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. El senador de la U, Werner Zambrano, resaltó la importancia de este municipio. Villa de Leyva ha recibido múltiples reconocimientos. La exaltación de los atractivos turísticos ha consolidado su imagen como un pueblo turístico. Hay que decir que también se aprobó en primer debate y el querer que pase a plenaria el proyecto de ley que establece en Colombia el Día Nacional del Conserje Portero, Celador y similares. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Gracias, Rodrigo, por este informe. De otra parte, les contamos que en el Congreso de la República se está analizando la posibilidad de la permanencia del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, por el cual se adoptaron medidas que permitieron implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Debemos mencionar, Gloria, que el 4 de junio de 2022, es decir, este año, ese decreto estaría perdiendo su vigencia, por eso la importancia del estudio de esta iniciativa, ya que con esta medida se han agilizado los procesos judiciales y ha mejorado en tiempo y calidad la atención a los usuarios del servicio de justicia. Pero, Hernando, usted nos tiene más información sobre el tema, así que adelante. Con excelentes resultados a la altura de las circunstancias jurídicas que exigió a la justicia colombiana trabajar en medio de una pandemia, desde el legislativo se faculta a jueces y magistrados para dar vía libre a la aplicación de la tecnología. En procesos y audiencias, actualizando y evacuando cúmulo de acciones en favor de la gente. La senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, manifestó lo bueno de una lección aprendida en la guerra contra una pandemia. De todo lo malo que nos dejó el COVID, lo que nos dejó fue la virtualidad, eso nos ahorra tiempo de desplazamiento, hay más eficiencia. Ya es hora de que sean virtuales, salvo algunas excepciones donde uno sabe que hay un descubrimiento de pruebas que hay que interrogar de pronto a un testigo o al compareciente. O sea, en la revisión que tendrá que hacer la Corte, se debe considerar la participación de los testigos. Claro, porque hay situaciones donde la virtualidad no te sirve, pero es una excepción. El resto de procesos deben ser virtuales. Los juristas, abogados, litigantes, catedráticos y asociados dejaron por sentado que la virtualidad como herramienta de trabajo judicial aplica, dinámica y aporta pruebas de positivos resultados en favor de la gente. El titular del Colegio Nacional de Abogados, Iván Cancino, y su expediente frente a los grandes avances y ahorros significativos para el sistema. Le pongo ejemplos. El complejo de Paloquemao al año, solo en servicios públicos, el Estado colombiano se ahorró 700 millones de pesos. Multiplique eso por 20 departamentos. Multiplique lo que se ahorró el Estado en viáticos de transporte y alimentación y hotel de funcionarios públicos que ya no tienen que viajar a hacer las audiencias. Pero eso en términos económicos. ¿Por qué se aplazaban las audiencias? Un motivo, porque había audiencias en varias partes del país en diferentes horas, donde o fiscal o procuraduría o defensor no podían tener el don de la ubicuidad. Ahora, desde donde usted esté, puede hacer una audiencia a las 8 de la mañana en Bogotá, a las 10 en Cali y a las 2 en Cartagena. O sea que se va a desatrasar la justicia. Cuarto, hay verdadero acceso para que todo el mundo pueda ver las audiencias públicas. Al frente de la tarea de modernización de la justicia está el ministro de esa cartera, Wilson Ruiz, ratificando los resultados de una inversión que en medio de la pandemia reportó utilidades. La virtualidad nos ha traído más logros que desaciertos, porque se han evacuado más de 2 millones de procesos solamente en el 2020. De modo que estamos presentando esta ley al Congreso de la República para poder que haya continuidad. No podemos olvidar que el BID nos prestó 500 millones de dólares para el expediente o justicia digital. Estamos en la primera fase y vamos por muy buen camino. De modo que invito al Congreso para que, por favor, nos apoye esta iniciativa, que el beneficio es para el ciudadano de a pie. Quienes le pusieron el pecho a la brisa de la justicia en pandemia fueron los operadores del sistema que hoy continúan en acuartelamiento para entregar resultados positivos para usuarios de la justicia en Colombia y, ante todo, a sus asociados y afiliados. El presidente de Azonal Judicial, Luis Fernando Tálvaro. Nosotros consideramos supremamente importante la virtualidad como una herramienta de ayuda para la Administración de Justicia y nos lo demostró en esta pandemia. Sí, pero tenemos el temor de que en la ley que se está tramitando le pongan arandelas, le pongan algunos micos que figuren lo que nosotros hemos venido tratando de que se apruebe en el Congreso de la República y que se convierta permanente, porque es una buena herramienta. Pero, digamos, si se tiene que cambiar algo, sería en la forma en que se introducen los testigos dentro de la virtualidad. De resto, digamos, nosotros consideramos que es una norma que puede favorecer a la Administración de Justicia, la va a ser pronta y más eficaz y lo hemos venido demostrando por la cantidad de audiencias que se ha desarrollado durante esta pandemia. Al final de esta experiencia en el veredicto de lo malo y lo bueno de enfrentar una pandemia, ganó el país, ganó Colombia y seguirá obteniendo frutos. Así lo dejó claro la senadora María Fernanda Cabal del Partido de Gobierno. Estás ahorrando papel, estás evitando la tala, esos inventos, esa innovación no sirve para proteger la naturaleza, me parece excepcional, sino cuánto valen las bodegas de archivo con miles de expedientes que se pudren. Están escuchando Voces del Senado. Seguimos con este resumen legislativo aquí desde Voces del Senado y en esta oportunidad hablando de iniciativas que fueron aprobadas en la Comisión Quinta del Senado. Además, estas iniciativas son muy relevantes para la economía del país. Hay que tener presente, compañeros y oyentes, la expectativa de la economía colombiana para un crecimiento en este año que está en curso en los márgenes del 5.8% y es un pronóstico superior al 3.8% previamente asignado en octubre del año pasado en el marco fiscal de mediano plazo. Por eso, compañeros, la importancia de las iniciativas que se aprobaron en la Comisión Quinta del Senado y que se espera puedan continuar un trámite positivo en el Congreso de la República. Elfi Galeano es nuestra compañera en esa comisión y nos tiene más información sobre esto. Adelante, Elfi. Buenos días. Buenos días, compañeros y oyentes. La Comisión Quinta del Senado aprobó dos importantes proyectos relevantes para la economía del país. El primero fue el café, que se establece como producto insignia nacional. Y el segundo proyecto, también aprobado en primer debate, fue la reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso. El primer proyecto tiene como objetivo mejorar el bienestar de los caficultores de Colombia y adoptar medidas para la protección, mejoramiento, promoción y aumento del consumo interno. El senador Alejandro Corrales, del Partido Centro Democrático, nos manifiesta lo siguiente. Yo iniciaría por decir que veo con mucho agrado el proyecto de ley, que su génesis busca lo que en muchas ocasiones hemos buscado los caficultores en Colombia y que nos hemos representado, el reconocimiento, la exaltación de la labor, el reconocimiento a 542.000 familias caficultoras que generan más de 2 millones y medio de empleos y que a la economía le redistribuyen cerca de 10 billones de pesos cada año. Por su parte, el senador Iván Leonidas Náme Vázquez, del Partido Alianza Verde y autor de esta iniciativa, aseguró que se pretende brindar incentivos a los productores, el bienestar y a los caficultores y reconocer la importancia de la historia de este producto en el país. Es emblemático de lo que, a mi juicio, debe ser el porvenir de un nuevo modelo agrario. Colombia no tiene hoy un modelo agrario. Apreciado senador Robledo, toda su institucionalidad fue liquidada en el transcurso de las décadas que han pasado. Nosotros no podemos aspirar a un país ordenado y con suficiencia y soberanía alimentaria, sino entre todos, cualquiera que sea el porvenir que nos viniere, hacemos un esfuerzo para entender que el país necesita un nuevo modelo agrario integralmente. El segundo proyecto aprobado tiene que ver con las medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso, con el fin de regular un régimen de transición para reemplazarlos progresivamente por alternativas reutilizables, biodegradables u otras cuya degradación no genere contaminación. Así nos contó la senadora Marisa Martínez, del Partido de la U, y ponente de esta iniciativa legislativa. Por destacar la feliz coincidencia que se presenta hoy a nivel mundial, se celebra el Día del Reciclaje y hoy vamos a dar un paso, espero, inmenso hacia la prohibición y reducción gradual de los plásticos de un solo uso. Las dos iniciativas seguirán su trámite legislativo en segundo debate. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Elfi, muchas gracias por su informe y, de otra parte, les contamos que en días pasados en el Congreso de la República se otorgó la orden del Congreso de Colombia en el grado de comendador a Barranca Bermeja, Santander, aprovechando que se cumplen 100 años de haber sido creado como municipio. Ollentes y compañeros, esta condecoración que se le ha otorgado a este municipio es merecida porque es una región de las que ha aportado mucho al país en los ámbitos sociales, ambientales, económicos y fluviales. A pesar de sus dificultades en años anteriores, dificultades de orden administrativo y presupuestal, que ha enfrentado igualmente esta región descubierta en 1536 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada y declarado municipio en el año 1922, es muy reconocido por sus expresiones artísticas, culturales e históricas y, ante todo, como un generador de trabajo en la región. Oiga, ¿pero sabían ustedes que Barranca Bermeja era conocida antes como La Tora o La Toca, habitada por los indígenas yarigüíes, una tribu recia y fuerte que trabajaba la tierra, cazaba y navegaba el río Carare, hoy conocido como el río Magdalena? En esta condecoración estuvo nuestra compañera Noensi Mosquera, quien habló con el alcalde del municipio de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach Manrique, quien fue el encargado de recibir la condecoración. Escuchemos lo que dijo. Quiero que le cuente a voces del Senado y a todos nuestros radioescuchas, esa condecoración que le acaban de otorgar a su municipio de Barranca en el marco de sus 100 años. Bermeja, con su labor, ha dejado en cada hospital, en cada colegio, en cada vía del país, un aporte, que ha nacido de sus entrañas, pero también de sus trabajadores, de sus empresas, de todo lo que aporta, y queremos aportar otros 100 años más, y por eso le dimos dicho al Senado de la República hoy, ayúdenos para que esa ley de la zona económica especial, que falta un solo debate, nos permita seguir siendo ese gran contribuyente de Colombia para su desarrollo. Entonces estamos muy orgullosos y muy contentos. Asimismo, Noensi habló con el senador liberal Horacio José Serpa, promotor de este reconocimiento a Barranca Bermeja, en el marco del centenario de su creación como municipio. Hablemos acerca del reconocimiento que se le hace a Barranca Bermeja y que usted está liderando ese proceso tan bonito. Bueno, se cumplen 100 años del municipio de Barranca Bermeja, una ciudad que le ha dado todo a Colombia, desde la extracción del petróleo, hemos podido nosotros servirle a Colombia entera, en términos económicos, en términos sociales, así que lo mínimo era que el Senado de la República hiciera una mención de honor. La logramos, fue aprobada, hoy la estamos entregando y es realmente un homenaje a una ciudad que le ha servido mucho a este país. Informe especial en Voces del Senado. De la mano del presidente de la corporación, el conservador Juan Diego Gómez, se llevó a cabo el foro número 23, Tu Congreso, Tu Región, Venimos a Escucharte, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en días pasados. La razón era la de socializar la iniciativa que busca consolidar la hermandad entre Cartagena y Dubái y Emiratos Árabes, para de esta manera crear una zona franca de oportunidades para el desarrollo y el turismo. A la cita asistieron los viceministros de Comercio y Turismo, el alcalde de Cartagena, William Dow, y por supuesto los presidentes de DMCC y U-Bentures, quienes trabajarían directamente con la ciudad de Cartagena para llevar a cabo este espacio de comercio. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, dando inicio al foro, señaló. Queremos que Colombia tenga ese potencial enorme en toda la costa Caribe, que podamos hacer desarrollos de talla mundial como los que muchas personas ven en nuestro país, pero que esos beneficios también lleguen a las personas más vulnerables en el territorio. Cartagena es una ciudad llena de oportunidades, pero también es una ciudad llena de retos. Y para eso, señor alcalde, el Congreso de Colombia, a través de nuestra, con el acompañamiento de todo nuestro equipo, lo queremos acompañar, queremos avanzar en esa ruta. Por su parte, el presidente de U-Bentures, Javier Atzerá, indicó que crear una zona franca permitirá al país una mayor expansión global y además dará garantías en proyectos de inversión. La idea de crear un ambiente de ley común, donde el extranjero se encuentre hablando el idioma internacional de los negocios, que es donde pueda practicar y pueda tener procedimientos de arbitraje en ley común, pueda tener sistemas de seguros en ley común y que da esa seguridad jurídica de esa ley común que existe en otras partes del mundo. A su turno, el alcalde de Cartagena, William Dow, manifestó que esta es una oportunidad que busca mejorar las condiciones de los habitantes de la heroica, tanto en materia de empleo como de calidad de vida. Como parte de esto, para combatir la pobreza, para combatir la desagualdad, para generar ingresos, nos propusimos internacionalizar Cartagena. Es así como en octubre del año pasado salimos, estuvimos primero con Ana María González, la directora de Cooperación Internacional del Distrito de Cartagena, estuvimos en Washington, en Nueva York, promoviendo. Y en todas partes nos decían, ¡Welcome Cartagena! Primera vez que lo vemos que se aparece en cualquier sitio. Entonces, el hecho que estamos saliendo a promover está generando mucha confianza y mucho interés de inversionistas extranjeros. Del mismo modo, la directora de Exportaciones de ProColombia, Claudia Candela, celebró la llegada enhorabuena de esta iniciativa. Me siento muy complacida de poder acompañar esta ceremonia donde se va a firmar el MOU entre el DMCC y U-Ventures como agente operador de lo que va a ser esa zona franca que veo que va a tener impacto en todos los sectores, sea para el mercado de los Estados Unidos, sea para el mercado de Europa o para cualquier otro mercado, incluyendo los Emiratos Árabes. Sé que esto va a ser algo muy beneficioso. La creación de una zona franca de ley común será clave para desarrollar el mercado de commodities, al igual que las criptomonedas, que generan oportunidades de negocios. Además, tendrá repercusiones a nivel turístico, cultural, urbanístico y de fortalecimiento a las relaciones diplomáticas del país. Voces del Senado, Alexander Ariza. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente, jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria. La información estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Se trata de la semana del Congreso Abierto y de las actividades establecidas en el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y, por supuesto, participación ciudadana. Congreso Abierto, los esperamos. Sexto Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente. Un plan para todos. Se nos agotó el tiempo, pero no olviden que en el programa institucional voces del Senado podrán conocer de primera mano el trabajo legislativo que se realiza día a día en el Senado de la República en busca del bienestar de los colombianos. Así es, Gloria, compañeros y oyentes, por eso los esperamos mañana para que nos sintonicen en las más de 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a partir de las 7 y 30 de la mañana con más noticias del legislativo. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la oficina de la cojínica de la Oficina de la Oficina de la Oficina de Prensa de Robinson Castillo, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Bilibal Beltrán, la parte cultural e histórica de Noensi Mosquera y desde luego en la publicidad Hugo López y Johnny Rizzo, la producción de Alexander Ariza y quienes les hablamos Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y Hernando León Banegas. Hasta mañana. Hasta mañana. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.